Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, una firma nueva que voy a introducir en el canal, me parece súper, súper interesante. Es un precio medio, porque ya la probé, en torno a los 100 mililitros, no llegaba a los 30 euros, por lo menos en la perfumería Primor donde la compro. Es de un diseñador, se llama Karl Lagerfeld. Os voy a contar un poco la historia, muchos lo conocéis evidentemente, porque quién no lo va a conocer, el kaiser de la moda. Os voy a contar un poco una breve introducción de este mítico diseñador del siglo XX. Se llama Karl Otto Lagerfeld, se llamaba, porque ya falleció en 2019. Nació el 10 de septiembre del 33 en Alemania, en Hamburgo. Y falleció hace unos cuantos años, en el 19 de febrero del 2019, en el Sur Seine, en Francia. Os cuento que fue un diseñador de moda alemán, considerado uno de los más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Fue director creativo de la firma francesa Chanel. Así a principios de los 80 fue. Cuando ya la firma estaba, la firma francesa Chanel, estaba, vamos, estaba prácticamente, no era nada. No era nada, entonces, digamos, la resurgí un poco. Bueno, resurgí un poco, o un mucho, porque este era casi inexistente en los principios del 80. Ya murió Coco Chanel en los años 70, en el 70 y pico, no sé, el año exacto, pero en el 70 y pico. Estuve viendo un documental, por cierto, ahora me viene a la cabeza, con lo de Valenciaga. Resulta que Valenciaga, bueno, pues era el gran diseñador de nuestro, español, el vasco. Y estuve viendo una serie y tal y era muy influyente con Coco Chanel. Así que, bueno, los modelos que utilizó y demás, que decían que después Dior se copiaba de Valenciaga y demás. Y, bueno, para Coco Chanel fue muy importante también Valenciaga, entre ellos, bueno, un breve inciso. Ya digo que fue director creativo cuando Coco Chanel ya murió, en el principio del 80. Digamos, los resurgió de sus cenizas. Y este hombre también trabajó para la casa Fendi, la casa italiana Fendi. Entre otras cosas, como que hacía cosas con, me parece que era algo con piel y demás. Y unos adornos que ponía de collares y esas cosas muy suyos. Tenía una alta creatividad, evidentemente. Su actividad como fotógrafo y sus llamativos de fila en apariciones públicas. Se relacionaba con mucha gente, con gente de celebridades, la más influyente del siglo XX. Y luego, evidentemente, con todos modos, supermodelos de aquella época. Fue llamado, como digo, el Kaiser de la Moda. Entre sus distinciones, tuvo la Cruz Oficial de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en 1985. Un premio llamado Lucky Strike the Signer Award, en 1993. El Oso de Berlín, en 1997. El premio a la trayectoria. Trayectoria de toda su vida, su carrera, evidentemente, de diseñador de moda, en el 2002. Y luego, comandante de la Orden Nacional de la Legión de Honor, en el año 2010. Esa fue la última condecoración de este hombre. Entonces, traigo una superclásica. Voy a hacer el unboxing y os voy a contar las notas, que las tengo aquí, que entre ellas son 18 notas. Una fragancia que lanzó este diseñador en 1978. Y el diseñador, por este diseñador, y el perfumista es Ron Winnergraf. No lo conozco y os voy a comentar nada más que muchos ya sabréis ya de fragancias superclásicas. Porque, entre otras cosas, tengo en el canal fragancias clásicas y otras, pues, evidentemente, low cost. Tengo de todo tipo de... Enviar los vídeos, ya se dará cuenta de qué va el canal. Pero reseño, pues, fragancias tanto low cost, tanto clásicas, como no tan clásicas, como novedades y demás. Bueno, pues, me apetecía, la verdad es que me apetecía introducir esta marca y tengo el privilegio de presentaros en el canal, por lo menos en mi humilde canal, esta superclásica de aquí, que es la Lagerfeld Classic. La Lagerfeld Classic, de Carl Lagerfeld. Es un eau de toilette en 100 mililitros. Aquí marca 3.3 onzas fluidas americanas. Algunos marcan 3.4, dependiendo, ya sabemos, la onza británica o la onza americana. Este, a lo mejor, un poquito más justo, es 3.3, porque realmente 3.4 no llega, realmente, no llega a lo que es la onza fluida americana, no llega a 3.4, realmente. Pero, bueno, lo marca como 100 mililitros, 3.3. Algunos lo marcan así, a lo mejor es un poquito más justo en eso. Bueno, da igual. Ya sabemos que hay onzas fluidas británicas y onzas fluidas americanas. Bueno, pues, seguimos con la parte de aquí atrás, los ingredientes y demás que viene aquí, todo muy especificado. La marca Lagerfeld Classic, viene Lagerfeld Classic. Vemos como lo que es la caja, el packaging, es muy clásico, nunca mejor dicho. Parfums Lagerfeld Interparfums en París, la dirección, realizado en Francia, Made in France, 78% de volumen alcohólico. Y, bueno, unas especificaciones que está distribuido también en UCA, United Kingdom y demás, y toda la película. Poco más que ver por aquí. Como siempre, fragancias que compro, ahora estoy realizando, me apetece hacer el unboxing con vosotros y vamos a ello. Yo esta fragancia ya la probé, evidentemente, pero, bueno, como la persona que me lo regaló sabe que me gusta, pues, ahora ya es un regalo, no la he comprado yo y ya se convierte en un regalo. Y de mi colección. Abrimos que está costando un poquito de trabajo porque vemos que con respecto al envoltorio, os comento también con respecto a los tipos de envoltorio, con respecto a las falsificaciones, con respecto a las copias, sobre todo a falsificaciones y demás. Por lo menos lo que he visto, dicen que si el envoltorio es demasiado frágil, puede ser que sea una copia, desde luego. El envoltorio este de aquí es bastante, o sea, se ve bastante robusto e incluso es difícil de quitar y demás. Así que mira que tengo las manos bien grandes y gordas, pero resulta que es difícil. Decían que lo de las falsificaciones, pues, según el sellado, el tipo de los envoltores y demás como sellas, las cajas, luego los logos y demás. Aquí vemos, pues, que tiene un logo, tiene un relieve aquí, está en la marca del relieve y demás. Bueno, pues, fijaron eso, es importante sobre las falsificaciones, las falsificaciones que hay por ahí y demás, sobre todo en fragancias, pues, ya de diseñador, de alto diseñador, lo que llaman alta perfumería, pues, fijaron todo, sobre todo el envoltorio, en la textura de la caja, en que tengan, digamos, el logo bien hecho. Dicen también el código de backcode, que hay también una aplicación, yo no lo meto, pero hay un, aquí viene la aplicación, el código de backcode con respecto al código de barra y demás, que dicen que muchas veces pasa en el código de barra. Como comento ya, aparte de lo de la fragancia, pasa en el código de barra y dice que la referencia del código de barra es distinta a otra fragancia. O sea, quedaros con esa película y demás con respecto a la falsificación y eso. Bueno, pues, una fragancia, o sea, se ve el packaging, se ve la caja tal cual lo digo, muy clásica, una textura se ve lisa, no es nada rugosa. Lo único que tiene aquí como la señal, pues, sí que es, digamos, pues, se nota cuando pasas el dedo, cuando pasas el tacto, se ve que tiene, pues, eso, una señal grabada aquí en el cartón. O sea, pues, eso es un signo de que la fragancia es original. Entre otras cosas, lo principal, comprarlo en distribuidores oficiales, mediante la página web oficial o en perfumería súper conocida y demás que os den garantía. En este caso, pues, bueno, yo normalmente compro en el Primor, como puedo comprar en Druni, como puedo comprar en otro tipo de tienda y demás. Creo que compré una de, por ahí, también, perfume Blue, creo que se llama. Compré una fragancia y si era original, una de Armani, el Armani Purón, que, por cierto, ya estaba gastada, ni siquiera la reseñé en el Armani Purón, sí. Ni siquiera la reseñé en el canal, ya se gastó y la tengo por ahí, creo que hice el short. Y si la vuelvo a comprar, pues, ya la haría en la reseña. Bueno, vamos con esta Lagerfeld Classic. Entre sus notas, como he dicho, 18 notas, lanzadas en 1978, Ron Wiener-Gurá. Salida, Aldeídos, Estragón, Esclarea, Bergamota, Limón y Notas Verdes. Con corazón de tabaco, sándalo, raíz, delirio, pachulí, rosa, cedro y jazmín. Y un fondo de ámbar, almizcle, vainilla, musgo de roble y haba tonca. Ni más ni menos que 18. La abrimos. Yo es que tenía ya ganas de tenerla en colección. O sea, que si no me la llegan a regalar, pues lo hubiese comprado. Abrimos por aquí. Creo que sale una película también famosa que sale esta fragancia. Me parece a mí que la de Al Pacino o algo de eso sale. Dicen que una imagen que sale, que está, por lo visto, en el baño. Sale Al Pacino en el baño y demás. Y se ve la fragancia al final del todo. Posada en el fondo del baño y tal. En el fondo del baño. Y se ve esta fragancia que sale en la película Al Pacino. Vemos cómo es. No tiene más, sin más. Una lengüeta. Y una súper, súper clásica. La botella es preciosa. La botella es preciosa. Es el grabado que tiene aquí. Que pone Lager Fair Classic. Una eau de toilette. Es una fragancia, pues, de la familia olfativa ámbar y amaderada. No, solamente veía el color. Y la pegatina que viene de Interparfum Paris eau de toilette. Y poco más. 100 mililitros. 3.3 onzas fluidas. Realizada en Francia. 78% volumen alcohólico. Y la distribución en Reino Unido UK. Es una pegatina que viene aquí y demás. Bueno, vamos a probarla. Que ya la probé yo el año pasado. Pero que ya no me acuerdo cómo era. Yo sé que era una fragancia bastante... Vemos el taponcito. Es muy curioso. Creo que han hecho como unas imitaciones por ahí después del tapón y demás. Hay marcas que han hecho incluso algo de imitación de este tapón tan curioso. Y vamos a probarlo. Salida al deidos, estragón, esclaria, bergamota y limón. Y notas verdes. Esto es una fragancia ya... Esto es un clásico. Esto es un pedazo de fragancia que es clásico. Este te vuela la cabeza. Directamente te vuela la cabeza. Sabía que era fuerte, pero bastante potente. Posiblemente, claro. Evidentemente se ha reformulado hace más de 40, 40 y pico años. Estamos hablando ya 46 años desde que salió. Y abstenerse gente joven de utilizar esta fragancia. O sea, directamente yo creo que, por lo menos, creo que son fragancias de madura. Estamos hablando de gente, bueno, chicos, sobre todo una fragancia muy masculina. De 30 a 35 años, a partir de esa edad, creo que es aconsejable. A ver, no quiere decir que uno de menos de 30 la pruebe. Y si le gusta, evidentemente, en la perfumería, todo hay que decirlo. No se puede tampoco encasillar todo. Digamos, es que no tiene por qué ser tampoco fragancia muy masculina y tal. Pero es que esta realmente sí es bastante masculina. O sea, esta salida que está de... Bueno, la salida, el estragón, aldeído, esclarea, bergamota, limón, notas verdes. Esto ya en la salida se nota muy amaderado y demás. Luego, corazón, tabaco, sándalo. Está notándose ya directamente como algo ya directamente. Tabaco, sándalo, un poquito como amaderado y demás. Pero ya algo también musgoso. Entre ellos, raíz de luz, lirio, pachulí, por lo que veo, sus notas, rosa, cedro, jazmín. Y luego el fondo y demás. Pues eso ya se vería. Esto es una bomba. Esto es una bomba. Creo que cuando lo probé duraba varias horas. O sea, de superar por lo menos 5 horas o 6 horas perfectamente. Así que, bueno, me voy a atomizar. Super clásica. La primera layer felt del canal. Me gusta introducir este tipo de clásicos. Porque sé que hay gente que le gusta, que le mola lo clásico. Por eso siempre meto algún clásico y demás. Entre una cosa y otra. Pues entre novedad y demás siempre meto clásicos. Fragancias que ya están... Bueno, porque llevan ya tiempo en el mercado. Pero esto es un... Esto, por lo que estoy viendo... Y me está encantando. Me está encantando. Y no voy a decir nada más. Se ve una fragancia de la vieja escuela. La layer felt classic. Os dejo por aquí. Así para las miniaturas. Sobre todo para las miniaturas. Se ve todavía el dedo que todavía lo tengo ahí. De pillarme con una puerta. Pero bueno, ya está. Esta sería la miniatura que voy a dejar. Nada. Voy a seguir probando evidentemente. No digo nada más de la fragancia de este mega clásico. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por visualizar.